que nos abocan a la rutina de trabajar y consumir. Es una locura que está destruyéndolo todo. Esto tiene que terminar. El norteamericano medio consume cinco veces más que el mexicano. Diez más que el chino y treinta más que el indio. El norteamericano medio consume cinco veces más que el mexicano y treinta más que el mexicano y treinta más que el mexicano. Muchas de esas compañías son mucho más poderosas que los gobiernos. El mundo desarrollado lo constituimos el 20% del planeta y estamos consumiendo el 80% de los recursos mundiales. Este nivel de consumo no es sostenible. Si continuamos consumiendo a este ritmo, tocaremos techo. Si somos tan tontos que no escuchamos... Las señales de aviso que nos está enviando el planeta... Será una terrible era de la historia y puede que el planeta tarde cientos de años en recuperarse. Habrá un colapso económico global. Habrá un colapso económico global. No hay colapso económico global. No hay colapso económico global. ¿Qué clase de basura? Es repugnante el comportamiento de muchos gobernantes al ver derrumbarse como castillos de naipes sus modelos económicos. Cuba no promueve el consumismo. ¡Viva el socialismo! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos una cartilla de racionamiento con todo lo que se puede obtener de la bodega. Arroz, judías, aceite de cocinar, azúcar, jabón de lavar y puede que también haya pasta de dientes. Figura todo. Esto es carne, esto es pan, hay pan a diario todos los días del mes. Enero, febrero, marzo, así funciona. Con esta cartilla vamos a la bodega y cada mes reparten raciones según el sistema de racionamiento. Creo que es un buen sistema para que todo el mundo tenga al menos las necesidades básicas cubiertas. Las necesidades básicas cubiertas. ¡Viva! 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 Para un cubano viajar es lo más. Fui a Europa gracias a la invitación de un amigo. La primera vez que fui a un supermercado me quedé con la boca abierta. Era increíble. Todo me llamaba la atención. Había de todo. Manzanas, peras, perfume del caro, champú del bueno, zapatillas deportivas. Y era de verdad. Me gustó mucho ese tipo de vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!